Moscú, Rusia, Fillol, Holguín, Galván, Pasarela, Tarantini, Ardiles, Gallego, Kempes, Bertoni, Luque y Ortiz. Recitados de carrerilla, esos nombres componen el histórico XI, que brindó a Argentina su primer título en un Mundial de Fútbol. El 25 de junio de 1978, hace justo 40 años, la albiceleste alcanzó la cima del fútbol al vencer a la escuadra holandesa en la final disputada en el Monumental. Ese estadio fue testigo de dos goles de Mario Kempes, Min, 38 y 105, y un tercero de Daniel Bertoni, Min. 115, que cerraron el partido en la prórroga tras el momentáneo empate de Dignan Inga, Min. 82, la Rosa y Haussmann entraron como suplentes en una fecha memorable en el país sudamericano. Seleccionados de Argentina y Holanda en el protocolo previo a la final del Mundial en 1978, foto, Apple definitivo 3 a 1 permitió a Argentina sentarse en el trono de los campeones del mundo. Por ese lugar ya habían pasado anteriormente Uruguay, 1930 y 1950, Italia, 1934 y 1938, Alemania, 1954 y 1974, Brasil, 1958, 1962 y 1970, e Inglaterra, 1966, Argentina lo hizo de la mano del técnico César Luis Menotti y un grupo capitaneado por Daniel Passarella. El cuadro argentino que logró alzar su primera Copa del Mundo, foto, AFS, en los 40 años que transcurren desde esa final, la albiceleste solo volvió a ceñirse la corona en una ocasión. Fue en el Mundial de México 1986, con otra generación mágica, la de Maradona, Valdano, Burruchaga, Pumpido y compañía, en esta nota, fútbol argentina Maradona Mario Kempes Argentina 1978 Mundial de Rusia 2018 Rusia 2018 Mundial Argentina 1978 Mundial de Rusia 2018 Fútbol argentina Maya aprobinaivia